Vamos a hablar con alguien que conoce mucho, mucho del Congreso, porque es de esas personas que uno ve que le soplan al presidente del Congreso o al quien esté dirigiendo la sesión, qué tiene que hacer cuando está confundido y no sabe qué hacer ante una cuestión previa, moción, orden del día, que presente algún congresista. Entonces, acompaña acá un exoficial mayor del Congreso. Gracias por acompañarnos, José Chebá. Fernando, gracias por la invitación. Buenas noches. José, por favor, te pido que nos expliques. Ahora, estamos viendo una avalancha de legislatura tremenda con muchas leyes polémicas, una más que la otra, y hay la idea de muchos que, por lo menos esto se acaba el 15, se va a acabar el sábado, va a haber incluso una sesión de pleno el sábado. Así es. Pero ahí se acaba todo, o queda la comisión permanente, que es la Junta de Portavoces más unos cuantos congresistas más. Sí, la comisión permanente queda. Que son como unos cuantos, 20. 24, 25 congresistas. Y la comisión permanente, ¿puede seguir aprobando algunas leyes? Sí, puede seguir aprobando leyes que han sido previamente delegadas por el pleno del Congreso. Ah, tiene el Congreso que haberla delegado a la comisión permanente. O sea, eso podría suceder estos días. Sí, va a suceder definitivamente, porque ya es, digamos, costumbre que lo hagan todos los afines de legislatura o a interrumpios de legislatura. Pero no cualquier ley puede ser delegada a la comisión permanente. No, excepto las de reforma constitucional, excepto las que modifican leyes orgánicas. Ajá, pero todas las leyes no modifican leyes orgánicas, no. No, exactamente. Cuando son votaciones de carácter normal, digamos, que se aprueban con la mayoría de los presentes, el pleno del Congreso, a propuesta del presidente del Congreso, aprueba una resolución legislativa donde establecen cuáles son los temas que podrían aprobarse en la comisión permanente. Sin embargo, siempre hay unas trampitas. ¿Cuáles son las trampitas? Tú las debes conocer todas. La primera trampita es, también se incluye en los proyectos que la Junta de Portavoces dispense de trámite de comisión. Y la otra trampita, cualquier otro proyecto que figure en el orden del día. En el orden del día, hoy hay 90 proyectos de ley. Y en estos últimos días de legislatura que hemos tenido, si la memoria no me falla, a partir del 19 de mayo, más o menos, se vienen aprobando ya 60 leyes en el pleno del Congreso. 60 leyes. Ahora, ¿y la comisión permanente qué requisitos, qué plazos, qué quórum tiene para la aprobación de ley? ¿Mayoría simple? Mayoría simple. O sea, son 24, digamos, que asisten 20. Sí. ¿Con 11 aprueba una ley? Perfecto. ¿Con 11 congresistas aprueba una ley? Sí, sí. La delegación existe. Invitan a la comisión permanente, al presidente de la comisión. ¿Y ahí también valen la doble votación? En algunos casos, sí. Siempre y cuando no establezcan un tipo de votación calificada que tenga la norma, ¿no? Entonces, pero también, además de eso, querido Fernando, no olvidemos que la comisión permanente también podría estar nombrando al futuro contralor. O sea, ¿una comisión permanente puede nombrar un contralor? Sí. ¿Por mayoría simple? Sí, la constitución establece que la comisión permanente también nombra, a propuesta del presidente o la presidenta de la república, al contralor general, al superintendente de la República. En el caso del contralor es nombrado por mayoría simple. Correcto. Y puede ser la comisión permanente. Sí. No ha sido un defensor del pueblo que necesita 87 votos. Tiene que ser en el pleno. O los miembros del TC tienen que ser en el pleno y con 87 votos. Pero en el caso del contralor, que quedó rechazada la propuesta de la presidenta Dina Boluarte en esta legislatura, bien podría aprobarse en el receso parlamentario con la comisión permanente. Ah, mira tú. Y bueno, ahora está habiendo un lío tremendo, pero ya se cerró el lío por ahora, por esto de los impedimentos. Tú debes conocer incluso hasta la historia de ese proyecto, porque eso sí sería una reforma política importante, ¿no? Muchos nos entusiasmamos con las PASO, ¿no? Que era esta posibilidad de un filtro, ¿no? Para que no lleguen tantos candidatos a la primera vuelta. Pero eso incluso no resolvía el problema de la calidad de candidatos, sino de la cantidad de candidatos. Pero esto podría mejorar la calidad, porque como que se descartarían todos los que fueron condenados por una serie de delitos. Y esto ahora se reducía a unos pocos delitos. El Congreso ha perdido una gran oportunidad, creo yo, de resarcirse con la opinión pública. Lo que el debate público, no de ahora, sino de hace un buen tiempo, lo que busca es mejorar la calidad de los parlamentarios que podríamos tener en el futuro. Y no solamente parlamentarios, sino de funcionarios electos por elección popular, que son los alcaldes o gobernadores regionales. Entonces, el hecho de que hoy el pleno del Congreso haya regresado a la Comisión, por amplia mayoría, más de 80 votos han votado a favor del retorno de la Comisión de Constitución de esta propuesta de reforma constitucional. Entonces, el Congreso pierde su oportunidad. Esto tiene que ser una reforma constitucional. Tiene que ser una reforma constitucional, por cuanto está estableciendo ya ciertos límites al uso o al derecho. Entonces, perdemos una legislatura y si esto hay suficiente presión y se vota la próxima legislatura, tendría que ser con 87 votos. Para que no vaya a referéndum. 87 votos para que no vaya a referéndum. Ah, porque eso sí en referéndum sí ganaría. Exacto. En referéndum sí ganaría. Por debajo de 87 sí iría a referéndum. Y ese referéndum se gana. Se gana, porque ahí votamos. 99.9%, claro que sí. Entonces, el Congreso ha perdido una gran oportunidad hoy. Estamos viendo que la calidad de las leyes no necesariamente son las que... Claro, ¿y por qué la ha perdido? Porque sucedió que un grupo de bancadas le da una carta a Alejandro Soto pidiéndole que se debate sobre. Que son bancadas que no tienen, como yo decía en la introducción, calaveras en el armario, ¿no? No tienen condenados por esos delitos. Exactamente. Entonces, ¿qué tienen que temer? Pero hay otras bancadas que sí tienen, pues. O que creen que pueden tener. Sí, en el escenario de una interpretación de futuro de corto plazo para las siguientes elecciones, ellos creen que podrían tener quizás a alguien que estaría dentro de esas limitaciones que la Constitución podría contener. Ahora, hay una bancada, pues, muy importante y muy sensible a los antivotos, ¿no? ¿Qué es el fukimorismo? Uno siempre piensa, muchos piensan, ah, el fukimorismo está detrás, ¿no? Y justo dice, ah, Alberto Fujimori fue condenado por secuestro y homicidio, que son delitos que se han sacado. Fujimori es un hombre de 86 años, tendría, pues, para las próximas elecciones, ¿cuánto? Entonces, de pronto, ni existe esa posibilidad, pero ahí está esa percepción. Entonces, los fukimoristas podrían verse presionados y eso que tú has dicho, perder una oportunidad, pues, recuperarla diciendo, queremos que se discute eso. Claro, yo creo que hay que, más allá del resultado de la votación, yo me he caracterizado siempre por, esperado con cautela. Yo espero que mañana los grupos parlamentarios den una explicación del por qué el retorno a la Comisión. Porque el debate ha sido bastante acalorado, difuso, ¿no? Entonces, la percepción que podría tener la población respecto a este voto de esta noche con más de 80 votos para que ese proyecto de reforma constitucional retorne a la Comisión de Constitución, creo que merece la población una explicación. Pero de pronto puede haber algo mejor que una explicación. A ver. Que es que la Comisión decida, porque si lo deciden, si hay voluntad política, lo hacen. Ya, pues, nos reunimos, nos reunimos, este es el texto y el sábado se aprueba. Correcto. Quizás estos dos días. Si Marta Moyano y el Fujimori, con el respaldo de su bancada, lo quiere, se hace. Sí, porque has hecho, usado la palabra mágica, voluntad. Cuando hay voluntad, se puede hacer grandes cosas. Bueno, ha habido voluntad para probar. Vaya barbaridad. ¿Qué hay voluntad para probar esto? O sea, ha habido voluntad. Bueno, ha habido 60 voluntades transmitidas en la aprobación de ellas. Que haya para un proyecto que sería, pues, aplaudido por varios. Y en estos dos días creo que el Congreso tiene que aprovechar temas vitales, como por ejemplo, la ley de facultades al gobierno tiene que aprobarse. Y ese, por ejemplo, es un tema importante. El gobierno, por eso, está calladito, porque está esperando que nada frustre. Claro, claro. Ah, porque si este lío seguía, de repente Soto agarró y decía, cierro la legislatura, como pasó la legislatura pasada. Tanto así como, oye, creo yo, yo me sorprendí cuando el presidente del Congreso en la sesión da a conocer acuerdos de la Junta de Portavoces sobre aspectos de carácter disciplinario por los cuales ya el presidente está facultado por el reglamento para mantener justamente el orden de sesiones. Hice una indagación, y si lo de las facultades legislativas lo mandan para la Comisión Permanente, pero una de las facultades implica el cambio de una ley orgánica. Correcto. Entonces, no podría ir a Comisión Permanente. Así es. Pero tiene que ser de aquí al sábado. De aquí al sábado. O también otra ley importante, como es la masificación del gas, que la población también está esperando. O sea, creo que el Congreso… ¿Esa ley implica un cambio de ley orgánica? No, pero es una ley que ya tiene que ser votada por no insistencia. Y las no insistencias se votan en el Pleno del Congreso. Entonces, esa no puede ir a la Comisión Permanente. Entonces, el Congreso tiene dos días, creo yo, para que pueda realizar un trabajo. Mañana tenemos la interpelación al ministro de Economía. Porque lo del texto sustitutorio para lo de los impedimentos es facilísimo. Estos delitos que los habías sacado los vuelvo a poner. Así es. Sí, eso es cierta. Yo creo que es cuestión de voluntad. Eso lo hace ahorita Marta Mojano por su… Mañana se reúne con los miembros de su comisión. Establecen ya el nuevo texto sustitutorio del ya sustitutorio que presentaron ahora y que mereció el retorno a la comisión. Y los futbolistas, a pepitas, escuchen a su ex oficial mayor que les ha salvado de cuántas sesiones. Yo anhelo que eso suceda. Creo que el Congreso tiene que hacer un esfuerzo por encima de aspectos de carácter personal. Creo que el Congreso tiene que reforzar la institucionalidad y recobrar la popularidad y la legitimidad con la cual fue. Además, hay dos temas que te deben preocupar como estudioso del Congreso que eres. Es el tema de la no deliberación. O sea, no se están deliberando suficientes las leyes. Mira lo que pasó con los movimientos regionales. Que pronto lo metieron en la discusión de la ley de reelección de la reforma constitucional para reelegir autoridades locales y regiones. Y ahí metieron la desaparición. En realidad no lo metieron. Sacaron la palabra. Sí. No fue un texto sustitutorio. Fue una extracción, ¿no? Sí, una extracción. Simplemente sacaron la palabra movimientos regionales y desaparecen. Claro. Es que, mira, en realidad el Congreso merece una reforma profunda respecto al proceso legislativo. No es posible que tengamos leyes aprobadas con la dispensa en casi del 90% de proyectos aprobados dispensados del segundo debate o segunda votación. Eso genera, por otro lado, que hay una gran cantidad de proyectos de ley que el Congreso apruebe que el gobierno observe. Y lo que es peor, cuando la observación del gobierno regresa al Congreso, muchas veces no son tomadas en cuenta las observaciones. Esa segunda votación se creó, pues, para este... Por la segunda Cámara que no existía. Para reemplazar al Senado. ¿Te da esperanza que haya Senado en el próximo Congreso? Mira, yo tengo la... Yo creo que, lamentablemente, el mal uso de las excepciones que tenía la unicameralidad respecto a los procedimientos legislativos ha generado la necesidad que volvamos a la bicameralidad. Yo anhelo que la bicameralidad funcione bajo un modelo nuevo, ¿no? En el aspecto legislativo, por ejemplo, es una aprobación de ley, es una manera recta nomás. Si el diputado aprueba, va al Senado y ya está. La otra cosa que preocupa mucho que está... Hay un artículo que es la Constitución, creo que es el 79, que dice que el Congreso no puede robar gastos, ¿no? No puede generar gastos. Pero el Tribunal Constitucional sacó una sentencia por la cual le dice al Congreso, Si tú apruebas una ley que genera gastos y se incluye en el siguiente presupuesto de la República del siguiente año, no pasa nada. O sea, ya está... Le abrió las puertas. Exactamente. Exactamente. Y el déficit fiscal crece y podríamos quebrar... Si se llega a aplicar al pie la letra todo lo aprobado. Porque una de las grandes reformas constitucionales que tuvo el país hace muchos años fue justamente quitarle al Parlamento la posibilidad de legislar sobre gastos fiscales para no generar déficit. Claro, pero están aprobando exoneraciones. Exactamente, como los señores peluqueros, ¿no? Sí, ayer tuvimos a la presidenta de los peluqueros y decía, claro, la señora cuenta las penurias de su ramo, pero cualquier ramo puede contar su penuria. Los restaurantes y los hoteles también se les ha bajado del 18 al 8%. Exactamente. Entonces, justamente el modelo establece que la política monetaria manejada por el Banco Central de Reserva goza de total independencia. El Poder Ejecutivo se encarga de recaudar el dinero para poder gastar en el presupuesto fiscalmente, pero se le quitó al Parlamento justamente porque muchas de las leyes, por asuntos de carácter político, podrían generar un exceso del gasto público y generar déficit, exceso de gasto. Por eso es que se le limita al Parlamento la iniciativa de gasto público, justamente para mantener en la medida posible el equilibrio económico. Una buena reforma sería esa, ¿no?, que el Parlamento, como existe en otros países, que el Parlamento no pueda aprobar exoneraciones, no pueda aprobar cambios al sistema de recaudación. Sí, yo creo que hay que reconfigurar el modelo de nuestro sistema parlamentario, ¿no?, en materia de gasto público, en materia inclusive de la tramitología de los proyectos de iniciativas legislativas, inclusive en tema entrando el control político de la fiscalización y la representación. Otra barbaridad es lo de la reforma del sistema de pensiones, que ha ido a la mano de una reforma del sistema de pensiones militar y policial, que prácticamente restituye para todos la cedula viva. Claro. O sea, la pensión que van a cobrar los pensionistas militares y policiales es el 100% del neto de su sueldo. Acuérdate que la cedula viva para los civiles nace a inspiración de la pensión de los señores militares y de las fuerzas policiales. Luego el Tribunal Constitucional corta el tema de la cedula viva para parlamentarios, por ejemplo. Y establece límites de pensión. Uy, no le des malas ideas que ahora vamos a cobrar el aseo de la viva para parlamentarios. No es mi intención. Simplemente hacer un recuerdo quizás histórico de lo que sucedió. Pero creo que sí, por ejemplo, es importante lo que el Congreso aprobó, el hecho de que exista un ahorro en cuanto al impuesto general a las ventas a futuro. Porque eso va a generar el incremento de la base tributaria, va a generar que los pequeños negocios también den boletas o facturas, pero sobre todo va a generar un ingreso futuro para aquellas personas que no están dentro de la actividad laboral formal. Creo que ahí también el Congreso ha tenido mérito, creo yo, en mi opinión, como también el día de hoy ha aprobado los límites respecto al tema de la salud mental y otras leyes que también son dignas de rescatar, y como institucionalista que me jacto en ser de nuestro Parlamento. La ley contra las llamadas spam. Bueno. Hay algo bueno, dentro de todo hay cosas buenas. Hay algo, por eso. Creo que el Congreso debe, en todo caso el presidente del Congreso, tiene que hacer un gran balance y asumir con humildad sus triunfos, pero también tiene que golpearse el pecho respecto a los errores que haya podido cometer. Muchas gracias, José Chevasco, exoficial mayor del Congreso. Te tendremos pronto para seguir comandando. Muchas gracias.